Paso a hablar a título nacional, en mi condición como Jefe de Delegación de la República Bolivariana de Venezuela. Desde el inicio de la Revolución Bolivariana, en 1999, la salud en Venezuela ha tenido un profundo proceso de transformación. Hemos pasado a un sistema de salud asistencialista, privatizador, a un sistema integral y preventivo, equitativo, de acceso gratuito y universal y progresivamente participativo. En materia de acceso y cobertura universal de salud, en Venezuela se cuenta hoy con la misión Barrio Adentro 100% Cobertura, en donde existe un médico acompañado de un equipo básico de salud por cada 1.337 habitantes, atendiendo las zonas más vulnerables y de difícil acceso. En 1998, habían 5.346 centros asistenciales. Hoy, contamos con 24.478 centros de salud, brindando atención gratuita, lo que significa un incremento del 458%. En el año 2017, luego de la introducción de casos de difteria y sarampión procedentes de Europa, certificados por la Organización Panamericana de la Salud, que afectaron a la población del sur del país, uno de los territorios con mayor tránsito migratorio, por su condición fronteriza, se activó en conjunto con la OPS y la OMS, al igual que con la Misión Médica Cubana, un plan de contención de brote, mediante la acción indiscriminada en los territorios afectados y el cumplimiento del programa ampliado de inmunizaciones en todo el territorio nacional. La Revolución Bolivariana incorporó siete nuevas vacunas, extendiéndose la protección de 8 a 18 enfermedades en 15 años. Hoy, el país no tiene casos de poliomielitis, rubiola, fiebre amarilla y tétanos obstétricos. Denunciamos las acciones xenofóbicas y de discriminación que sufren los migrantes venezolanos en otras naciones. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha valorado la trayectoria de nuestro país de acoger a los inmigrantes y reconocer sus derechos. Hemos acogido actualmente y de manera generosa a más de 6 millones de colombianos que disfrutan de salud, educación y vivienda totalmente gratuita. Como por ejemplo, en hospitales de ciudades fronterizas, por cada 100 partos que se atienden, 45 son de dignas mujeres colombianas. Venezuela garantiza el acceso a los medicamentos esenciales mediante una política de distribución a la población más vulnerable para dar respuesta a la guerra económica y al bloqueo inhumano impuesto por factores externos a nuestro pueblo. Venezuela ha suscrito acuerdos con Cuba, Uruguay, Portugal, Rusia, Irán, India, Bielorrusia, Palestina, Turquía, China, para producir y adquirir y suministrar de manera gratuita los medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles y de alto costo. Nuestro país asume el 100% de la inversión de estos costosos tratamientos, cuya fabricación, venta y distribución es monopolio de grandes transnacionales farmacéuticas. Venezuela garantiza el suministro gratuito de antirretrovirales de hasta 12 combinaciones diferentes. La entrega de medicamentos oncológicos, inmunosupresores, hematológicos y hemoderivados. Se entregan más de 210 principios activos de alto costo a más de 69.000 pacientes registrados de manera gratuita. Desde el 2017 se intensificó el Plan Nacional de Control Vectorial. A la fecha, el país puede mostrar indicadores positivos en la disminución de tasas de morbilidad por incidencia de casos en caso de arbovirus, logrando bajar la incidencia en un 80%. En el caso del control de la malaria, se ha logrado incrementar en un 300% la inversión en equipos, insecticidas, maquinarias, talento humano y capacitación para hacer acciones y actividades preventivas. Esto ha permitido disminuir en un 50% la incidencia de casos. Se distribuyeron más de 11 millones de medicamentos a más de 385.000 personas en el Plan de la Lucha contra la Malaria. Sin embargo, hoy es oportuno denunciar que desde el año 2013 Venezuela ha sido objeto de una guerra económica y de medidas coercitivas unilaterales impuestas por potencias foráneas que afectan la estabilidad y la salud del pueblo venezolano. Nos impiden ejecutar los pagos para la importación de medicamentos. El bloqueo financiero le ha impedido a Venezuela realizar operaciones bancarias para adquirir vacunas y medicamentos a través del Fondo Rotatorio y Estratégico de la OPS, lo cual ha causado retrasos en los planes de vacunación en el país. Venezuela reconoce el permanente apoyo y cooperación que se le ha brindado la Organización Panamericana de la Salud. Queremos mencionar también el bloqueo por parte de las grandes transnacionales farmacéuticas para vender sus productos a nuestro país. En Venezuela no existe una crisis humanitaria. Venezuela exige que se levanten las medidas coercitivas unilaterales con base en el derecho internacional y que se permita al pueblo venezolano seguir transitando su revolución pacífica, democrática y humanista. El pueblo venezolano dio el pasado domingo 20 de mayo una nueva demostración de su voluntad democrática y su respaldo a la revolución bolivariana. El presidente Nicolás Maduro Moros ha sido reelecto con el 68% de respaldo popular. Independencia y patria socialista. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.